vamos a hablar sobre la tarea que tenemos que son las diferentes leyes y reglas este va a ser la que las que vamos a hacer no aquí hay unas nuevas que no dije ese día pero daré como son como se hace primero vamos con la que conocemos y dimos ayer que es la regla de los tercios ok qué es la regla de los tercios es donde se le da una sensación de profundidad y un mayor equilibrio guiado al ojo del espectador directamente al punto de mayor interés además el protagonista u objeto debe encontrarse en uno de los puntos de interés para que se gane una composición dándole fuerza y energía la foto esta ley no sólo se aplica o es funcional para paisajes sino también para rostros también funciona para la línea arquitectónica para cualquier área que trabajemos eso quiere decir que nosotros vamos a tener los puntos de enfoque que se van a guiar serían estos que están aquí lo pueden buscar en su celular o en sus cámaras la cuadrícula para que puedan ver el s la cuadrícula como le sale y exactamente en estos puntos que estamos viendo aquí donde se cruzan nosotros vamos a tener mayor visualización o lo que dice o lo que dice sino que vamos a tener puntos de interés para que gane una composición en este caso tengo mis puntos de interés fueron estos de aquí y yo puse la composición en esta área para que tuviera el conejo esa composición igual aquí se puso el carrito igual en esa composición ven siempre cuando se toma objetos porque estamos trabajando con objetos se tiene que tomar se tiene que dar a lo que el objeto donde esté a lo mismo tenemos que sentarnos o agacharnos para estar a la misma distancia que el objeto miren a la chica que está sentada tomando la foto de la taza ok para que la visión sea la misma a la hora de trabajar igual acá cuando se toman objetos y personas también funciona pero en este caso estamos tomando con objeto recuérdense que son dos ley de la mirada la ley de la mirada es una de las principales reglas de composición fotográfica y consiste simplemente en respetar la dirección en la que el modelo de nuestro retrato mira es decir en otras palabras que a la persona de en cuadra un retrato deberíamos dejar más espacio por delante del sujeto que por detrás de este independientemente de lo amplio o estrecho que sea el encuadre general o del resto del elemento que acompañe nuestro sujeto en la imagen en este caso utilizamos un perro el perro está mirando para el lado que 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 hay en mí sería el derecho y va a dejar esto el espacio es un área que trabajamos nosotros tenemos que aprendiendo mucho estas leyes porque es verdad y muchos dicen en las páginas de youtube y otros que se pueden romper pero nosotros como diseñadores gráficos tenemos que saber que aquí nosotros podemos poner un texto o para un contacto de un cliente si es un si es un producto igual aquí igual acá ok la ley de la mirada funciona mucho en los casos de de personas para presentar algún producto ok es importante que podamos entender lo que es la ley para cuando vamos a trabajar un x producto podamos tener un aire para poder trabajar el diseño por eso se deja y se está aprendiendo diferentes reglas en este caso esta es la ley de la mirada dijimos que vamos a utilizar personas o animales ok no podemos utilizar objetos necesitamos 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 personas o animales esta no la explique ayer esta sería lo que es la ley del horizonte es donde se divide en un encuadre con dos líneas imaginarias de tal forma que hagan tres zonas iguales esta línea aquí una dos tres ok esta línea nos ayuda a separar lo que está arriba de lo que está abajo además esta línea nos ayuda a saber si el objeto o persona se encuentra sobre una superficie o está flotando ok es muy importante esta nosotros la vamos a trabajar puede ser un horizonte que ustedes escojan que ustedes escojan y van a poder trabajar la ley del horizonte para esto esto funciona mucho para cuando vamos a hacer trabajos de diseño y tenemos que poner en el cielo texto o tenemos que poner en él en algún área texto así que es muy importante como esta esta ya está lista para poner aquí un texto de algo o de la empresa de x ok por eso es la ley del horizonte y vamos a hablar sobre el contra picado en la fotografía es un ángulo a la cual se colocan mirando hacia arriba esto sirve para transmitir una situación de control poder grandeza y seguridad mientras que el de picado esa posición superior conlleva una carga emocional y es la de inferioridad vulnerabilidad y debilidad a la persona suele ser uno de los ángulos más comunes en fotografía de niños animales pequeños flores u objetos de pequeñas dimensiones y y y y